Con un acto de reconocimiento a los deportistas, el Comité Español se despidió de los Juegos Paralímpicos de Río 2016. La infanta Elena de Borbón, presidenta de honor del Comité Paralímpico Español, encabezó el evento y se mostró complacida con el desempeño de los deportistas. Seguro que estamos todos de acuerdo, que nuestros deportistas nos han hecho vibrar y sentirnos orgullosos desde el primer día de la competición y hasta mañana, que se acaba la misma. Fátima Bañez, ministra española en funciones de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, calificó a la familia paralímpica como un ejemplo de profesionalidad, alegría y buen trabajo. Porque lo que he aprendido estos días, vuestro esfuerzo, vuestro compromiso, vuestra alegría y vuestras ganas de seguir avanzando con todos, me ha dejado también huella en el corazón. Sois el corazón de la sociedad española, los Paralímpicos de España. Enhorabuena y adelante. La infanta Elena llegó esta semana a Río de Janeiro para apoyar a los deportistas paralímpicos que participan en los Juegos de 2016, que concluirán mañana domingo.